Relojes. Fórmula para hallar el ángulo entre las manecillas o el ángulo que forman las manecillas en un determinado horario. Se presentan dos casos. Primer caso, cuando el horario, que vendría a ser la manecilla más gordita, más pequeña, cuando el horario adelanta al minutero, suponiendo que forma un cierto ángulo que le pondremos teta. Sea teta el ángulo cuando el horario adelanta al minutero. Si el horario adelanta al minutero, suponiendo que la cantidad de horas sea h y los minutos m, se cumple lo siguiente. Que teta es igual teta es igual a 30 veces h menos 11 medios del minutero. Con esta relación vamos a encontrar el ángulo que forman las dos manecillas cuando el horario adelanta al minutero. Teta es igual 30 h menos 11 medios de m, donde h son las horas y m los minutos. Primer caso, cuando el horario adelanta al minutero. Segundo caso, notemos acá que el minutero lo ha adelantado al horario, el horario gordito, chiquito, y acá es el minutero. Entonces, estas son las horas, los minutos. Acá el minutero está adelantando al horario y quiero saber el ángulo que forman acá que lo llamaremos teta. Cuando el minutero adelanta al horario, teta, el ángulo que forman va a ser igual a 11 medios del minutero menos 30 veces el horario. Esta fórmula me sirve cuando, cuando el minutero está adelantando al horario. Cuando el minutero adelanta al horario utilizamos esto. Teta es 11 medios de m menos 30 h. Y cuando el horario adelanta al minutero utilizamos esto. 30 h menos 11 medios de m. Los casos a recordar.